Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androba llamado Eternal Fantasia Empezamos brincando en la pantallita para comenzar De momento creo que el juego se encuentra en japonés No, en coreano Vale, saltamos esto Lo malo de los RPG en coreano Es que nos perdemos toda la historia Es lo que tiene más gracia Y muchas misiones no las vamos a dar completado Que esa es otra A saber lo que nos piden Ah, vale, de momento automático Pensaba que era un RPG Vemos como no, realmente Parece más bien un idil RPG Ahí vamos pegando A ver que le pasa al personaje Se mueve para aquí, se mueve para el otro lado Vemos el mana que nos consume cada habilidad Vemos la vida del oponente Y nada, ahí va pegando Vamos a probar esta habilidad Queda tres golpecillos Habilidades en cooldown Lo que no veo por ninguna vez es el SP de nuestro personaje Vemos ahí lo que nos consume Pero lo rollo del SP que tenemos Si vemos el del oponente Pero el nuestro No sé yo dónde estará Un bobo sencillo por ahí Vamos a ir para darle escuro Busca por ahí Acabas con el pequeñín primero ya Y ya falta el boss solamente Un par de aliadillos nuevos Por aquí escudo Ah, vale Podemos usar las habilidades de los demás Si nos permiten Porque estas habilidades son distintas A ver, úsame esta de aquí Eso es Ahí vemos el turbo A ver quién le toca pegar Básicamente Y ya está fuera Eliminado Videocillo me lo saltas Sigue saltando Sigue saltando Nombre de personaje Nombre de personaje Entre dos y ocho caracteres No le gusta Tampoco le gusta ¿Qué le pasa? A ver si así A ver si así le ha gustado Pues nada Entrando Ahí tenemos el check-in Lo dicho es que aquí se ve como si fuera un RPG En el otro lado se veía como un RPG Confunde bastante Ahí volvemos a nuestro personaje Dice que vengamos por aquí arriba Vamos a seguir la flecha Por aquí no puedes atravesar Bueno, pues hay que ver No veo yo mapita tampoco Que me indique Si no podemos atravesar por ahí Lo veo complicado Tiene que haber Ah, sí, sí que podemos Lo decía yo Saben que no podemos atravesar Las plantitas estas Sí que se puede Vamos a donde nos indican Más conversacióncilla Saltamos Nos vamos aquí al mapita del mundo Esto me lo salta así Bueno, mapita del mundo Ahí vemos para el alma morra Sí, podemos ir por fuera Mira, por ahí paseándose Por ejemplo, aquí que vemos Que tenemos una mina Podemos darle por acá Y por ejemplo El Slim ese que está allá afuera Le podemos pegar Eh, pero no le da ni de coña Este estaba pegando al aire ¿Sabes? Ahora la ha costado Pero al final la ha dado Ahí nos da mis manos Vemos que le cuesta bastante cargar Y lo tal es ir completando ya la 1-1 Ahí entramos Formación Vemos que podemos llevar hasta 4 personajes De momento solo tenemos 3 Y aquí le cambiamos de posición Aunque poner a la arquera en segunda posición Esta parece más bien guerrera La pondría adelante a la otra No le veo mucho sentido poner a A la arquera si esta es guerrera Vemos que tiene un espadote No, lo he dicho La arquera se debería de ir detrás Estos primeros ya vemos como van cayendo fácilmente Mola la habilidad esa Luego tenemos esto de aquí también Que limpia guay Y ya está Esta primera ha sido muy fácil Completada Esto me lo saltas A ver que quieres tú por aquí Semillas tú fuera A ver Menos dar la vara Y más jugar Lo hice ahí para poner el equipamiento Ahora vemos ahí unas piezas de materiales Seleccionamos el arma Y la mejoramos Le hemos dado un poquito de experiencia Casi nada A ver si Sáltame esto todo Que no sabemos coreano Así que tira para adelante Lo mejor para eso Es indagar nosotros Por nuestra cuenta Vale Nos explica Ahí tengo una base de imágenes Por si queremos aquí mejorarlo Tenemos ahí correos pendientes De momento No nos deja abrirlo Hasta completar la 1-3 Mira Y mira Tenemos ahí un cofre A ver si me dejan llegar hasta el cofre Vamos a probar Me cuesta bastante Caminar demasiado Cada vez que rompemos aquí una cosita Gemillas Dos gemas Que barbaridad Pensaba que nos iba a dar algo más interesante Si tenemos ahí para minear bastante Como vemos Pero Eh Vale Tengo que ir primero a la 1-2 Vamos a por ella Eh No le olvido de cambiar de posición aquí a la arquera No pasa nada Vemos para la velocidad Podemos aquí Poner aquí para que vaya más rápido Autoskill Yo no lo pondría Si no usamos ya Más a nuestro Aire Dependiendo de lo que vengan Vemos aquí Tenemos habilidades Para pegar a todos Y habilidades para pegar Para centrarnos Más bien En pegar a un nuevo componente Este está Más experiencia Nuevo nivelcillo Podemos ya pasar aquí a esta Y con lo que decía Yo voy a cambiar de posición Y al combate Ahora vemos que mintian en la llama Vamos a decir que por aquí ¿Dónde estás? Ahí Realmente gocecillo Gocecillo no hay Porque no han No han aguantado Una gran cosa Ya hemos completado La 1-3 Con lo cual ahora Teóricamente Ya sí podemos abrir Los correos Esto fuera Ahí tenemos Otra recompensilla Mayores Dice que miramos por aquí A ver Link ¿Dónde me estás llevando? Me estás dando más vueltas Con una peón Aquí Y por encima Como le explican Todo el coreano Casi molesta Más Que ayuda Regalitos Este que tenemos Ahí le mejoramos Al personaje Siguiente Para mejorar Puntos estadísticos De hecho Casi me está dando Más la vara Me está liando Más El tutorial Que nos están dando Que ayudarme Vale Venimos por acá Reclámamelo todo Eso es Te dije todo Aquí elegimos Bueno Mola esta Y esta Nuevo personaje Eso es Dale para atrás No me gustan mucho Los tiempos de carga Es un poquito lento De más Vale Venimos por aquí Primera opción Por ejemplo Vemos ahí El equipamiento Del personaje Que le pasa Al arma Esta 24 Es la que tenemos Equipada Quizá ahí Si la queremos mejorar Podemos usar Estos chismes Y ahí La avanzamos Para que Para que más Aparte le sube A casi el doble El daño Eso es Y para atrás Por aquí No tenemos nada Más de equipamiento Así que fuera Vemos que no tenemos Armadura Pero de momento Tampoco tenemos Para equiparle Así que nos vamos De ahí Por acá Para mejorar A los ayudantes De momento Parece que solamente Podemos mejorar Por aquí Esta opción Vemos ahí Para mejorar El daño Tenemos 700 puntos De link Vamos a tirar Por acá Vemos lo que nos consume Lo que pasa es que No sé si son A repartir entre todos O es que cada uno Sí, es a repartir Entre todos Pues entonces Debería de intentar Primeramente Mejorar este De aquí Si me dejan Que es el mejor Que tenemos Que es de 3 estrellitas Vamos a ir al daño Más 20 Bueno, me imagino Que lo de la espada Será el daño Vamos a tirar Para arriba Cuanto más Para arriba Pues evidentemente Más nos consume Mirad 200 Nos quedan 100 puntos Nos indica ahí Bueno 1% Si queremos Mejorarle un poco Este Este me das ¿Vale? Este que no se lo he desbloqueado Vemos lo que nos costaría abrirlo Pero este me dice Que tenemos para Darle aquí Para mejorar Esa opción Nivel 2 de 2 Vale Simplemente lo subimos De nivel Nivel 2 Nivel 2 Ese todavía está Nivel 1 No tengo Ningún materialcillo Que le sirva Así que nos proseguimos Podemos ir a abrir el cofre Este si queremos Pero A ver si nos da A ver si nos da Algo mejor Que 2 gemillas Igual que antes 2 gemillas Pues nada Nos vamos a por la siguiente Vamos a ver Nuevo personaje En la formación Te voy a poner En segunda Mira 1049 de vida Así que No Casi mejor No te puedo cambiar Por este Eso es Este tiene más vida Bueno No sé No Este debe ser Poder de combate Pensaba que era vida Pero no sé Que me va Que esto es Poder de combate Si debe ser Poder de combate Pues nada Dejamos así Y ahora Veamos ahí No necesitamos Ni siquiera Usar habilidades Vamos a ver Vocecillo Ya está Limpiamos ahora Muchísimo más rápido Que antes Y como ya vimos Se que va la cosa Ya la tiraría Todo en modo campaña Hasta donde llegaran Y luego ya saldríamos Y a ver si Podemos mejorar Un poquito más A los personajes Nos vemos Chavales